1, 2, 3. Les habla William Roa, presidente de la Asociación de Comerciantes del Municipio García de Evia. Quiero enviar esta nota de presa corroborando la asistencia en estos momentos de las zozobras que se encuentran en el Municipio García de Evia en cuanto al robo y atrasco que está sucediendo, más que todo atendiendo la denuncia de algunos amigos motor marxistas que están viviendo en zozobra la situación del robo de sus motos. También es preocupante porque se nos avecina la temporada alta en la venta de cualquier rubro de productos navideños, de fiesta navideña y se está incrementando lo que es el sicariato y el robo de motos y artefactos, se podría decir, de nuestro municipio García de Evia. Le pedimos a todos los cuerpos de seguridad competentes en reorganizar una estrategia para acabar con este flagelo que es la denuncia. Es preocupante donde ha habido en estos días unos sicariatos a jóvenes de la descomunidad y nos preocupa que se sigan implementando en estos momentos o en esta temporada la situación. El llamado fue a todos los cuerpos de seguridad competentes quienes en la fría han hecho un buen trabajo pero que se está desbordando el robo, el atraco y el AMPA común como que dice el municipio García de Evia. Es preocupante de la situación y pedimos por favor que se aboquen a reorganizarse en cuanto a la seguridad de todos los habitantes de nuestro municipio y de la zona del estado de García.